Hoy, primer día del año 2021, todos comenzamos con esa felicitación que nos hacemos. ¡Feliz Año Nuevo! Y miramos para atrás y después de este año de la pandemia, después de este año de esta crisis sanitaria y económica, todos quizás deseamos que en el Año Nuevo, pues cese la pandemia, las vacunas contra el virus sean eficaces y quizás nos relegamos todo a que esa felicitación sea sobrevivir a esta amenaza. ¡Feliz Año Nuevo! Pero feliz Año Nuevo para que sea un año que, a semejanza de Jesús, como escuchábamos el otro día en el Evangelio, vayamos creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Nos empeñamos como locos en llenar la vida de años y es cuestión de llenar los años de vida, de auténtica vida. Por eso hoy, primer día del mes de enero, primer día de un nuevo año, Dios, y es a ella a la que encomendamos de manera muy especial este rato de oración. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás aquí presente. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis muchos pecados y la gracia y la luz que necesito para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedes por mí. Hoy en el Evangelio, en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con la que iniciamos un nuevo año, el evangelista Lucas nos presenta que los pastores fueron corriendo a Belén y se encontraron a María, a José y al niño acostados en un pesebre. Todo como les habían dicho. Todos los que oían el testimonio de los pastores, alababan a Dios y le daban gracias. Y María conseguaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y yo me pregunto, ¿mi corazón de qué está lleno? ¿Qué guardo en el corazón? ¿Los prodigios de Dios? ¿Las acciones de Dios? ¿O mi corazón está lleno de quejas, de lamentos, de reproches? María conservaba, cual sagrario, en su corazón, esos prodigios y portentos que Dios hacía. Y quizás no los entendía, y quizás no les sabía dar explicación, y quizás su cabeza no lograba atisbar el porqué o el paraqué de tantas y tantas cosas que le sucedían. Lo que era innegable era que, conservando todas esas cosas en su corazón, María daba gracias, las disfrutaba. Por eso, la primera petición, oye Jesús, que comienza un nuevo año, es que yo también sepa, en mi corazón, custodiar y guardar y disfrutar los prodigios y portentos que me ofreces, que me regalas. Me acuerdo de un sacerdote que estuvo aquí, en Picota, y que antes de venirme me decía, no hay día en que no le dé gracias a Dios por los años vividos en la misión. No hay día que no me acuerde de Picota. Y con algunos de los misioneros y médicos que han venido en estos años, con los que he podido intercambiar alguna conversación o algún mensaje, todos me dicen lo mismo. Les doy gracias a Dios. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios? También por todo lo que va haciendo en nuestro día a día. No hace falta estar en un país lejano para descubrir los prodigios de Dios. No podemos esperar tampoco a mañana, en el hoy. Señor, ¿qué quieres tú que custodie en mi corazón? ¿De qué está lleno mi corazón? Y meditarlo, meditarlo. Hoy comenzamos un nuevo año y pedimos que sea venturoso. Pedimos que sea un año de provecho, un año de prodigios. Que sea un año feliz. Así lo resumimos. Y lo hacemos por medio de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Dios ha querido nacer como hombre del seno de una mujer, de María. Y Dios quiere seguir naciendo, haciéndose hombre, haciéndose presente en la vida de tantas y tantas personas por medio también del sí de tantos hombres y mujeres, de ti y de mí. Algo tendrán el agua, dicen, cuando la bendicen. Algo tendrán las madres, cuando el mismo Dios ha querido tener una. Y algo tendrá María, cuando el Señor la eligió a ella y nos quiso también confiar a ella. Es verdad que María no nos da a nosotros el ser humano, pero sí es verdad que por su mediación recibimos, como nos dice hoy San Pablo, en esa segunda lectura, en la Carta a los Gálatas, la vida divina. Hemos sido hechos hijos de Dios uniéndonos estrechamente a la vida filial de Jesucristo. La misma vida de Hijo de Dios que Cristo vivió en su persona divina, pero también en su naturaleza humana que asumió de María, es la que nos comunica y nos hace partícipes de esa vida. De manera que el torrente de la vida divina, el torrente de la vida de la gracia, Dios Padre cuando mira a Jesucristo, su Hijo, lo ve incompleto, porque le falta el complemento de cada uno de nosotros para que podamos gritarle con confianza Abba, Padre. ¿Acaso, Señor, yo pienso y considero, mido la grandeza de lo que supone saber que soy hijo tuyo, que te puedo llamar con propiedad y con verdad, Padre? La jornada de la paz. Así quiso el Papa San Juan Pablo II que comenzara este año con una jornada dedicada de manera muy especial a la paz. La paz será una realidad en el mundo si yo soy, como dice, esa bienaventuranza hacedor de paz, pacificador. Bienaventurados los pacíficos, bienaventurados aquellos que son instrumentos de paz. La paz no será algo que impongamos de manera consensuada entre todos, ¿no? La paz porque todavía existen conflictos, porque todavía existen guerras, porque existen todavía esos crímenes contra las personas, a veces silenciosos, como el aborto, como la eutanasia, a veces también silenciosos, como la corrupción, que, aunque se ve a escala mayor, pero intentamos vestirla, revestirla de virtud. Pero todo eso provoca violencia, provoca guerra. tan solo el corazón que se encuentra con la paz que Dios le pone. Es capaz también de ser artífice de paz en medio de este mundo. y le pedimos también al Señor la gracia de la paz. Con San Francisco decimos hoy Señor, que yo sea instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, yo ponga el amor. Que allá donde haya ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde haya discordia, yo ponga la reconciliación. Y todo comienza por dejar que tú seas quien ponga paz en mi vida. Y un año nuevo. En la primera lectura del día de hoy aparece un fragmento de la palabra de Dios en el libro de los números. El Señor le dijo a Moisés, dile a Arón y a sus hijos, así bendeciréis a los israelitas. que el Señor te bendiga y te proteja. Porque el Señor diga bien de ti. Que el Señor viendo tu vida pueda alegrarse, pueda bendecirte, pueda decir maravillas de tu existencia y te proteja. Que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. No sé si han visto alguna vez a un padre cuando intenta sostener los primeros pasos de su hijo e intenta con los brazos sostenidos en el aire acompañar esas primeras pisadas del hijo que dubitativo comienza a echar los pies para caminar. Parece como si lo quisiera sostener, pero si le miras el rostro cuando ves los aciertos del hijo que se mantiene en equilibrio, el rostro se le ilumina porque el Señor ilumine su rostro sobre ti y que te conceda su favor, su gracia, su auxilio, su protección. Que el Señor se fije en ti y te conceda la paz. Pues hermanos míos, al comenzar un año nuevo de la mano de María, hoy también le decimos Madre, que el mejor piropo que te pueda tributar sea poderme parecer a ti en el sí generoso, íntegro, completo de mi pobre existencia a Dios. Que mi corazón sea como el tuyo, un sagrario donde custodio las cosas importantes. Que no me afane por llenar la vida de años, sino llenar los años de vida. María, que yo también pueda vivir esa vida filial con gratitud, con asombro, custodiándola en mi corazón. Que yo también sea artífice de paz con mi propia existencia, pacificador para un mundo que sufre violencias y a veces calladas y que comience por mí mismo, poniendo paz en mi vida y que comience por aquellos más cercanos. Que cuente también con tu favor, Señor, al comenzar este año. Que tú digas bien de mi vida, Señor. Que te haga feliz con mi existencia. Que te dé gloria haciéndote regocijarte en la pobreza de tu criatura. Que me protejas, Señor. Que protejas a los míos. Que ilumines tus rostros sobre nosotros. Que nos concedas siempre tu favor. Que te sigas fijando en mí con beneplácito para que mi alma proclame tu grandeza. Que me concedas la paz, Señor. Que nos concedas la paz. Ven, Señor. Ven por María. Que así sea.